Uuuuh Web Un día a la web Tendrás que iré siempre a clase Si no quieres suspender Uuuuh Graduarse a la Uuuuh Espero acabar pronto la carrera a la Uuuuh Uuuuh Es casi cierto que Echaremos de menos estos cinco años a la UEM Uuuuh Uuuuh Unos recuerdos que Nos acompañarán siempre Somos parte de la UEM Uuuuh 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 ¡Gracias!